«Es la primera vez que en 14 años de reclusión me siento útil, haciendo algo verdaderamente especial por alguien de afuera y estoy feliz», dijo una interna. De las 81 internas del Cereso Femenil de Colima, 34 están elaborando pelucas oncológicas para pacientes con cáncer que son atendidas en instituciones públicas de salud. «Y la lista de espera de momento ahorita es de 95 personas que están en lista de espera para pelucas. Faltaban manos», explicó Rosa María Urtiz, directora del Patronato de la Beneficencia Pública en Colima. «Las internas fueron capacitadas durante 10 días y la producción que logran es de dos pelucas seminales. También elaboran el gorro donde van montadas las extensiones de cabello natural. Es encaje especial para que no les pique en la cabeza al momento de que se ponen ya su peluca oncológica», explicó otra interna. «Internas del Cereso de Colima elaboran pelucas oncológicas. Arroba Salud Colima». «Internas del Cereso de Colima elaboran pelucas oncológicas. Arroba Salud Colima». «La interna que coordina el programa en el reclusorio donó 50 centímetros de su cabello, en honor a su suegra que hace unos años enfermó de cáncer de mama. Ella se rapó antes de que se le cayera el pelo, porque se sentía este pues se sentía mal de no verse con su cabello y de hecho lloraba. «Eso fue lo que a mí me dio más ánimos para contribuir a este programa», comentó. «Y regresar un poquito a la sociedad de esa parte que de alguna manera las hizo estar aquí en esta posición», reiteró Fernando Daniel González Hernández, director del Patronato de los Ceresos en Colima. «Las pelucas oncológicas alcanzan un valor en el mercado entre 30 y 50 mil pesos, pero gracias a que el cabello es donado y el trabajo de las internas es altruista, los pacientes con cáncer podrán conseguirlas de forma gratuita a través del Instituto Estatal de Cancerología en Colima». Con información de Berta Reynoso K.